Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. A cuatro décadas del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China, sus actuales gobiernos tomaron la decisión de fortalecer su intercambio económico, cultural y educativo. Con la firma de acuerdos de cooperación, hoy su relación es más amplia y productiva. Para hablar sobre estos temas, hoy nos acompaña el doctor Jaime Llanos Martínez, profesor, académico e investigador de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la FES y especialista, hay que subrayarlo con fluorescente amarillo, en esta relación México-China. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Mucho saludarte, gracias por aceptar nuestra invitación. Y como cada semana, le doy la bienvenida a Verónica Ortiz. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenida al doctor Luis Carlos Ugalde. Hola, Gustavo. Gracias. Y también al maestro Pepe Ureña. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido. Buenas noches. Yo soy Gustavo Rentería y antes de entrar en materia, lo invito a ver esta nota que hemos preparado sobre este tema. China es el segundo socio comercial de nuestro país después de Estados Unidos. Se trata de la segunda economía del mundo y uno de los tres inversionistas en el extranjero más importantes del ORBE. Los cinco países que captan más inversiones de China son Estados Unidos, Australia, Canadá, Brasil y Gran Bretaña. En 42 años de relaciones diplomáticas, el gigante asiático solo ha destinado 530 millones de dólares en México y existe un gran déficit en la balanza comercial. Con las reformas estructurales y el fortalecimiento de los lazos entre ambas naciones, se abre la oportunidad de mejorar esa tendencia. Coincidimos en que actualmente las relaciones entre China y México han alcanzado un nivel sin precedentes. En la pasada visita del presidente Enrique Peña Nieto a ese país, se firmaron 14 acuerdos de cooperación financiera que propiciarán inversiones por 14 mil millones de dólares en México. Para que empresas de ambos países inviertan en energía, minería, infraestructura, manufactura de alta tecnología y turismo. Como parte de esta asociación estratégica, destaca la creación de un fondo energético para la inversión en petróleos mexicanos por hasta 5 mil millones de dólares. Se autorizó la operación del Banco Industrial y Comercial de China en México, a fin de facilitar las transacciones de los empresarios chinos en territorio nacional. Se reconoció también la denominación de origen del tequila, bebida que podrá ser exportada al mercado chino, al igual que las zarzamoras, frambuesas y carne de res. Se logra así una mayor penetración de productos mexicanos al mercado más grande del mundo. Frente al repliegue de Estados Unidos y de Europa, China está en plena expansión económica y geopolítica. Es el único país con la liquidez suficiente para invertir y Latinoamérica le resulta atractiva. Se perfila ya como la primera potencia comercial. China invierte todos los años más de 100 mil millones de dólares en el mundo. También es el país que genera más turismo internacional. Sin duda, dos datos que resultan muy atractivos para la economía mexicana. Es fundamental hablar de esta segunda economía. Algunos especialistas hablan de que será próximamente, en unos cuantos días, la primera economía mundial. Y qué mejor que un especialista. Jaime, crecimos con la idea de la bipolaridad, el equilibrio mundial de Estados Unidos y Rusia. Hoy podríamos ya hablar de esta bipolaridad, de este equilibrio mundial de Estados Unidos y China. Yo creo que sí. Yo creo que China ha tenido un crecimiento económico muy fuerte. El fortalecimiento de su sistema político y la contención de la población en términos de la dinámica natural que tiene el sistema socialista, creo que ha sido un elemento muy importante. Y bueno, pues la ampliación de las reformas y el éxito de las reformas económicas, pues los ha llevado, como otros países del mundo, inclusive México, a tener indicadores macroeconómicos muy equitosos. Y lo que decías, se espera que más o menos en el 2025, no unos días, pero que en el 2025 la economía china logre superar a la economía norteamericana. Que el día de hoy, en términos del comercio, sí ya supera a Estados Unidos, en términos de comercio, no de producción. Pero ya está por encima de Estados Unidos, China. Claro, y entre más crezca la clase media, habrá todavía mayor consumo, Verónica. Sí, Jaime, a pesar de que somos dos culturas milenarias, la mexicana y la china, de hecho, como bien veíamos en la nota, nuestras relaciones diplomáticas apenas están cumpliendo cuatro décadas. En estos un poquito más de 40 años, 42 años más o menos, tanto México como China han pasado de ser economías, sociedades, sistemas políticos muy cerrados, a ser sistemas y países mucho más abiertos. Evidentemente nos hemos colocado en distintas posiciones en el tablero mundial, pero somos sin duda, digamos, quizá economías que se puedan complementar, sobre todo en esta nueva, digamos, realidad de ambos países. ¿Cómo está la relación diplomática en estos dos momentos? Pues yo creo que ha evolucionado favorablemente y creo que la última visita estableció, pues, es un mucho mayor fortalecimiento en esta relación, que, bueno, pues, creo que más allá de la relación diplomática, está por parte del gobierno mexicano, pues, está la necesidad de equilibrar el diferencial económico que tenemos con China. Que, bueno, pues, creo que también la parte del intercambio cultural, educativo y todo ello, pues, es una parte fundamental también porque, pues, al parecer nosotros vemos hacia el norte nada más, ¿no? Y esa ha sido una de las recurrentes. Inclusive, viendo esta relación México-China, una de las posibilidades es que recuperemos parte del mercado norteamericano que se ha venido abajo a través de la inversión china que exporte hacia Estados Unidos. Esa es una de las dinámicas que en este momento se podría plantear. Es el turno del doctor Luis Carlos Ubal. Te iba a preguntar eso. Está la parte de la inversión extranjera que acabas de mencionar. Puede ser a través del establecimiento de manufacturas en tecnología para exportar a Estados Unidos. ¿En qué áreas serían? ¿Manufacturas en textiles? ¿En qué áreas? Pues, esta parte de componentes eléctricos, autopartes, fundamentalmente. Esa es la parte que en este caso el sistema económico vislumbra. Y en el tema de comercio bilateral, digo, somos dos economías que de alguna forma hemos explotado el tema de la mano de obra, aunque en China ha venido creciendo más que en México. Cuando son dos economías que explotan el mismo factor de mano de obra, ¿hay posibilidad de comercio entre ambas naciones? Bueno, pues nuestra relación de comercio es de 10 a 1. En algún momento de 12 a 1, ¿no? O sea, tenemos un desequilibrio comercial muy grande. ¿Y qué les podemos vender? El problema es que nosotros competimos con materias primas. O sea, ellos compran a Latinoamérica fundamentalmente materias primas. Y una de la dinámica comercial que en estos momentos están desarrollando ellos es importar lo menos posible de productos manufacturados. Entonces, esa es nuestra problemática. Entonces, tenemos un techo estructural. No vamos a poder avanzar mucho en eso. Sí, o sea, está muy difícil. Por eso parece ser que la idea fundamental es la atracción de inversión extranjera, que es muy poco, que en realidad es muy poca la inversión extranjera china en México. Y a través de la captación de la inversión extranjera, que las empresas chinas re-exporten. Y de esa manera, bueno, pues compensar de algo poco ese desequilibrio comercial que tenemos. Me da mucho gusto saludarte de nuevo, querido Pepe. Es tu turno. Sí. Oiga, a ver, en cifras, ¿cómo está la relación México-China? En cifras comerciales de inversiones, de cooperación industrial, etcétera. Este, en términos del comercio, 50 mil, 60 mil millones de dólares, 6 mil millones de dólares. O sea, eso es lo que nos venden. O sea, nos venden 60 mil, les vendemos 6 mil. Y nada más para que la gente que nos escucha sepa cómo se relaciona eso con el comercio con Estados Unidos. Pues es algo... Sí, representa muy... Mil a uno. Mil a uno, sí. Y más o menos en inversión estaremos de 5 a 1. O sea, la verdad es que también es poca. O sea, es muy poca la inversión que hace China hacia México. Tiene otros destinos preferentes la inversión china. Y pues de parte de México es también, en realidad, bueno, pues la expansión de la economía mexicana y las empresas mexicanas, pues es limitada. Y hay que decirlo, la cercanía con Estados Unidos nos hace un mayor, nos da un mayor comercio y la lejanía con Oriente, pues dificulta la posibilidad de estar haciendo intercambio de productos. Sí, que más o menos pasa lo mismo con Europa. O sea, tampoco no... O sea, Europa está más cerca y sin embargo nuestro destino preferido pues es Estados Unidos, ¿no? Pero incluso eso nos hace atractivos a la vista de los propios chinos, precisamente para que vengan y sigamos una plataforma de exportación suya hacia Estados Unidos. Sí, sin embargo, no ha sido la panacea del mercado mexicano. O sea, la producción en las zonas económicas de China es mucho más rentable que la producción en el espacio mexicano. Esa es... como que tienen que aparecer ciertas oportunidades de negocio para que realmente a la inversión china le convenga buscar el espacio para exportar hacia otro lado. O producir aquí en México, ¿no? Que eso es parte también de la dinámica de las reformas. Que esas reformas abren el espacio para la posibilidad de inversión de China y de otros lados. En términos de telecomunicaciones, en términos de energía y en términos también inclusive de turismo, ¿no? Infraestructura, vivienda y todo esto. Esa es la dinámica. Porque desde la perspectiva tradicional de competir con lo que tradicionalmente pudiéramos pensar que tuviera una oportunidad de negocio México, pues no. O sea, en realidad ellos requieren materias primas y les conviene más generar productos intermedios en su espacio económico con mano de obra muy barata. Y una mano de obra que emigra del campo a la ciudad, donde en el campo sus condiciones son de 3 a 1. O sea, los ingresos que tiene la gente del campo con respecto a la gente de la ciudad es de 3 a 1. Y pues la mano de obra está ahí, ¿no? O sea, tan es así que en algunos casos se habla de una sobreexplotación de la mano de obra, ¿no? Que no se da en otros lugares, por lo menos en países más civilizados, ¿no? Bueno, si me permiten, vamos a poner unos avisos. Son muy rápidos y continuamos, Ortiz Ureña Ugalde, con el doctor Llanos Martínez. Le recuerdo, académico de la FES Aragón y un especialista en la relación de este gigante asiático y nuestro país. Regresamos, no se vaya. Prohibido cambiar. Que bueno que nos acompaña, gracias de verdad por su sintonía. Doctor Llanos Martínez, China es quizá la única de las sociedades que tiene tres casas de bolsa, en Pekín o en Beijing, en Shanghai, que es, digamos, la capital económica. Y en esta zona interesantísima que es Hong Kong. ¿Esto cómo lo ven desde esta zona de América y particularmente los Estados Unidos? ¿Con mucho recelo? Yo creo que otro de los ámbitos importantes en el desarrollo de la economía china es el fortalecimiento del sistema bursátil y la inversión financiera fundamentalmente. Que es parte también muy importante del logro de ese crecimiento económico. O sea, si bien es cierto el factor productivo o la zona económica exclusiva que desarrolló las exportaciones y la inversión extranjera y todo lo demás, ha sido muy importante, la parte financiera o el manejo financiero que ha tenido el gobierno japonés, perdón, chino, ha tenido un impacto muy importante en el nivel que ha alcanzado la economía china. Claro está que junto con otras también, otras técnicas, otras políticas, que ha generado dentro del proceso de la reforma, cómo sería el manejo del tipo de cambio que no todos ven a China como el bueno, como el espacio ideal y todo esto. Genera una competencia muy desleal a través de subsidios, de dumping y de todo lo demás. Y con el manejo del tipo de cambio también, al no revaluar su moneda, pues está ganando competitividad y hay una esfera de recelo sobre esta dinámica que ha llevado. Claro, porque hay que recordar al auditorio que si bien ya existe la entidad privada y cada día llegan más firmas comerciales privadas y grandes corporativos, prácticamente todo sigue siendo del Estado. Es decir, o todo lo regula y hay un control total del Estado. Verónica Ortiz. Sí, esto incide también en lo que comentaba Jaime, de que no siempre se le ve como un socio comercial dispuesto a acatar las reglas y los usos y costumbres occidentales, por decirlo de alguna manera, en materia justamente de competencia leal y de sujeción a las reglas que imperan en general en materia comercial. ¿Cómo ha jugado esto justamente ahora en las negociaciones del Tratado Transpacífico y en nuestro también interés de expandirnos más y hacer sociedad con la cuenca del Pacífico y con los países que vamos hasta Chile, Perú y demás? ¿Cómo juega esta relación bilateral en estos acuerdos internacionales? Bueno, yo creo que la política de México ha sido una política de diversificación de mercados. O sea, esa viene de más atrás del año 2000. No hemos logrado esa supuesta diversificación. La verdad es que hemos diversificado exportación de productos, pero no hemos diversificado en realidad los destinos. Creo que el mercado chino es un mercado muy interesante. Creo que el acercamiento, este último acercamiento que hace el presidente, más allá de la inversión mexicana hacia China, creo que más bien sería la compra de productos, la importación de productos mexicanos al mercado chino, que está teniendo un crecimiento muy importante. El ascenso de la clase media, el tránsito de una sociedad rural a una sociedad urbana, en donde ahorita sí ya domina la población urbana sobre la rural, pero este ha sido un proceso de tránsito. Tequila, ¿no? Claro, tequila. Voy a platicar una anécdota rapidísimo, estructurado, Luis Carlos, pero un día le preguntaron a Mancio Ortega, el dueño este de Sara, ¿cómo lograría usted ser el hombre más rico del planeta? Un reportero dice, si usted dice que no quiere serlo, está mintiendo. Dice, no, sí lo quiero ser. Y es muy sencilla la fórmula. El día que yo pueda llenar de moda a los chicos chinos y a las chicas chinas, soy el hombre más rico del mundo. ¿Y de qué depende? Es muy sencillo. Que aumente la clase media, que aumente el consumo en China. Luis Carlos. Platícanos de la cancelación de la licitación del tren México-Querétaro y qué percepción hubo en China, si esto fue relevante, o a lo mejor es tantos proyectos que tiene en el mundo que esto pasó inadvertido. Yo creo que ellos tienen más o menos la misma dinámica que tiene México, que no somos la sociedad más transparente, no somos la sociedad que al final de cuentas uno pensaría tan ideal. Y muchos de los negocios de China tienen la sombra de ser comercio desleal, de no cuidar el medio ambiente. Inclusive, bueno, pues la ciudad más contaminada del mundo es Beijing. Y precisamente parte de la crítica que se le hace al modelo de desarrollo y crecimiento tan exagerado, tan fuerte que ha tenido, 10% durante una década, ha sido a costa del medio ambiente. Y que si en determinado momento ese costo del medio ambiente se le quitara al crecimiento económico de China, pues resulta que por eso está la desigualdad, por eso está la pobreza y no es tanto. Mi pregunta era si la cancelación de la licitación del tren donde China Railway era el socio principal generó una afectación en la percepción de México como un espacio de inversión china. No, yo creo que la visita del presidente y la firma de los acuerdos, pues estableció bien las condiciones, ¿no? Que efectivamente había algo mal ahí y que, bueno, pues tienen derecho a volver a participar y que las condiciones de la próxima licitación, y no solamente de eso, sino también de todo lo demás que viene, ¿no? Para China invertir en ese tren México-Quereta es un tema estratégico o es una inversión más de los que tiene? Es un negocio más. Es un negocio más, es decir, relevante un poco. Y por la capacidad económica que tiene China y la dinámica es irrelevante, ¿no? Es un tema más. Equivale a la vigésima parte de su inversión anual en el extranjero para China. Realmente. Más pequeño. Más pequeño. Menos del 20%, menos del 5%. Sí, menos del milésimo quizá. Sí, o sea, es que es poco. O sea, realmente China, ese crecimiento financiero que ha tenido le ha dado para expandir notablemente la inversión extranjera y la inversión financiera. Yo iba a hacer una pregunta antes, que eso solo surgió el comentario de la cifra. ¿La economía mexicana o México puede verse en el espejo chino para desarrollarse? Yo creo que hay algunas estrategias, hay algunas políticas que sí podrían ser... ¿Cuáles? Tiene que ver con la industrialización. O sea, esto tiene que ver con el trato hacia las industrias, el apoyo mismo, la claridad en cuanto a lo que tiene impacto sobre la industrialización. Y esto pues viene desde las reformas del 78. Y como ese proceso fue dándole seguimiento, probablemente también el control que tiene el gobierno chino sobre la dinámica de la política y sobre las empresas y todo, pues haya sido un elemento de éxito. En el caso de México, bueno, pues creo que esa parte del desarrollo mismo de la industrialización que en algún momento se pudo haber dado aquí en México, creo que eso ha fallado. Junto con otras cuestiones en términos de la educación, del mismo sistema educativo, no del logro, sino del intento de disminuir la desigualdad misma en China, que pues es tema pendiente y sin embargo pues ha sido también una de las estrategias o una de las políticas que estarían ahí y que probablemente México pues sí somos muy similares en ese ámbito. O sea, al final de cuentas todavía se le considera economía en desarrollo, aunque se convierta. Vamos a poner unos avisos y seguimos analizando esa relación del presidente Xi Jinping con el presidente Enrique Peña aquí en Mesa Cuarta. No se vaya, prohibido cambiarte. Buenas tardes. Estamos hablando de la segunda economía del planeta, exageré, dije que en unos días, pero en 10, 11 años podría convertirse en la número uno del orbe. Verónica Ortiz. Sí, estábamos hablando justamente de las repercusiones o no que podrían tener este episodio que se dio de cancelación de la licitación del Tren México-Querétaro. Yo concuerdo y creo que soy también de la opinión de que pues tampoco era un gran tema para los chinos y en todo caso entenderían que hay razones por las cuales se tuviera que reponer un proceso y dijeron que estarían dispuestos a participar en cuanto se volviera a abrir la convocatoria. Pero también hubo un tema en el caso del viaje del presidente, porque en esos mismos días mucho se dijo aquí en México que entonces el presidente debía de cancelar el viaje, la visita que tenía prevista. ¿Cuál es tu impresión? Parece ser que más bien del lado mexicano lo que a nosotros nos importaba era la participación tanto en la reunión de la PEC como en la visita de Estado que se prevía en China. Y que las consecuencias de no haber ido hubieran sido mucho más negativas para México. Sí, yo creo que desde la óptica económica era muy importante que el presidente estuviera presente, que le diera seguimiento a estos acuerdos y bueno, pues es que esta es la estrategia económica. O sea, al final de cuentas no vemos que el crecimiento para el año que entra vaya a ser bueno. O sea, estamos bajando del 2.5 al 2 por ciento y la verdad es que necesita México dinamizar su sistema económico, estabilizar su sistema económico. Creo que eso está por encima entonces de esta situación de parte de algunos sectores de que el presidente regresara o el presidente no fuera y que atendiera el caso de, pues este caso de descontento social que hemos tenido en los últimos días. ¿No? Doctor. A mí me parece lamentable que México durante muchos años, décadas, siglos en su historia haya sido tan cerrado a la cultura china, un país milenario, un país exitoso. Y a mí me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención la discriminación mexicana a los chinos. Ya entramos a la parte cultural. ¿Por qué, de dónde surge esta estúpida idea de los mexicanos de sugerir o discriminar a esta cultura? ¿Es cierto lo que digo? ¿Es correcto? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí hay una percepción, pues no sé, histórica, ¿no? Creo que la barrera del idioma, la misma cultura, muy diferente a la nuestra, pues han hecho que existan este tipo de cuestiones, ¿no? Pero ¿no era cierto que en Sonora, incluso en la época postrevolucionaria, mataban o quemaban a los chinos o es una leyenda eso? Que hubo una discriminación en el noroeste de México al principio del siglo XX. Persecución, discriminación. Creo que sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Y pues yo creo que, bueno, vamos, la historia de México está plagada de muchos episodios como este. O sea, no es, pues no sería... Digo, lo que pasa es que nada más quiero destacar, es un contrasentido que México luche en el norte para no ser discriminado. Si hayamos tenido la estupidez como nación, históricamente en muchos siglos, de haber discriminado esa cultura que nos lleva un poco de delantera en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que uno de los temas que también están ahí es precisamente el turismo, ¿no? Y lo que se decía anteriormente, si lográramos captar turismo importante de China, pues nuestra industria del turismo florecería, ¿no? Y eso, inclusive en algún... recuerdo que hace como 10 años más o menos, se hacía un análisis sobre la problemática que tendríamos si tuviéramos 100 millones de visitantes chinos en México, porque no tendríamos la capacidad de atenderlos, transportarlos y todos los servicios que implica el turismo ante una demanda de esa naturaleza, ¿no? Y que eso, al final de cuentas, pues, ¿cómo se puede articular esta guía del turismo? Pues es precisamente a través del intercambio cultural y el conocimiento de México a China y el conocimiento de China a México. Uno regularmente busca lo que conoce y si no lo conoce, pues, como que le tiene miedo, ¿no? O sea, al final de cuentas... Que vengan los chinos a Acapulco. Que se vengan a Acapulco. Bueno, a Acapulco, ¿quién sabe? A Acapulco también, no, no, a todo el país. Se ven a ser 98 millones de turistas chinos al año que salen del país. México podría captar muchos. El problema es que se ha visto que llegan a México como escala hacia Estados Unidos y por eso tantos requisitos migratorios se han eliminado. Sí, México sí tiene una estrategia de captación de turismo, o sea, vamos, que está muy claro eso. El problema es que no hemos tenido el éxito necesario, o sea, al final de cuentas está la estrategia, está la dinámica, pero el turismo fundamentalmente es norteamericano, o sea, sigue siendo norteamericano, o europeo, ¿no? Ellos hábilmente, por ejemplo, en los hoteles tienen el desayuno o el bufeto, la comida oriental y occidental. Aquí tendríamos que prepararnos con infraestructura para también ofrecerles, sí, que conozcan nuestra gastronomía, que es maravillosa, tan milenaria y conocida y sabrosa como la China, pero también ofrecerles la posibilidad de que vengan a disfrutar de lo que ya conocen, por ejemplo. Los chinos salen más hacia destinos, ahorita lo mencionabas, conocidos, porque es obvio y es notorio que los chinos van justamente a donde son las ciudades emblemáticas del continente americano o europeo, pero buscan más, o se tiene identificado justamente, si buscan más sitios históricos, arqueológicos, playas, es decir, ¿en dónde estaría nuestro foco para captarlos? Creo que la cultura es uno de los elementos importantes y ahí México tiene grandes elementos. La situación es que no hemos cuajado una estrategia donde verdaderamente podamos captar ese espacio, que es un espacio muy importante, independientemente de la inversión, creo que la inversión es muy importante, el intercambio comercial también es muy importante, pero este ámbito del turismo y el conocimiento mismo de la cultura china y de la cultura mexicana también, o sea, en realidad es poco el intercambio que existe, dada la magnitud que tiene China y que tiene México. Muy bien, pues nos vamos, ha concluido nuestro tiempo, pero le agradecemos de verdad su sintonía para, junto con nosotros, desmenuzar esta relación fundamental, importantísima de la economía china y la economía mexicana y la relación diplomática. Verónica Ortiz, buenas noches. Buenas noches. Justo de saludarte. Gracias, Pepe Orellas. Buenas noches. Doctor Luis Carlos Ubaldi, nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor, por venir, gracias por acudir a nuestro llamado y a usted, gracias por su sintonía. Recuerda, esto es Mesa Cuadrada. Aquí nos encontramos en la próxima emisión. Buenas tardes.